En Radio Nacional de España, el ojo crítico. La cultura en la radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hay quien ve negocio, donde el resto vemos un solar, hay quien mire a las estrellas y se le ocurre una sinfonía, y hay quien ve una mancha abstracta y monocromática y ve un mundo vivo y en perfecto funcionamiento dentro de ella. A mí no me miren, ¿eh? Yo lo más que llego es a conocer un hecho y a contar una historia, pero ellos son diferentes, sus mentes sintonizan otros mundos. Hoy les voy a meter de lleno en esas psiques. Sí, porque tenemos la excusa perfecta. ¿Qué tiene que ver la escultura de Eduardo Chillida con la pintura de Salvador Victoria o la poesía de José Ángel Valente? Sí, ya sé, años 50, vanguardias abstractas, vale. ¿Y si al colás le sumamos la música de Johann Sebastian Bach? Quédense y se lo cuento. Pero ya les adelanto que la respuesta está en un pueblecito turolense precioso, Rubielos de Mola. ¡Gracias! 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 Un pintor, Salvador Victoria, un escultor, Eduardo Chillida, y una pasión compartida, la música clásica Bach en concreto. Ambos fueron testigos de las vanguardias de los años 50 y no tardaron en protagonizar la llamada renovación plástica española. No solo se conocían, sino que trabaron amistad. Y gracias a eso, el Museo Salvador Victoria de Rubielos de Mora, Teruel, acoge desde primeros de julio 30 obras del artista vasco. Y nos alegra bastante. Nos alegra por todo. Primero, porque no deja de ser una historia bonita que dos de los máximos exponentes de la vanguardia abstracta española vuelvan a encontrarse. Segundo, porque las obras del escultor vasco han encontrado un escaparate genial tras el cierre al que le ha obligado, vamos a llamarlo así, la crisis de la que ha sido su casa oficial hasta ahora, el Museo Chillida Lecu de Hernani. Y tercero, porque Rubielos de Mora, para el que no lo conozca, es un enclave precioso. Por todas estas razones y alguna más que iremos desgranando en los próximos minutos, hemos decidido darnos una vuelta por el Museo Salvador Victoria de Rubielos y nos acompaña un guía de lujo, el mismísimo director del museo, Diego Arribas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por atender la llamada del Ojo Crítico. A vosotros, encantado. Bueno, enseguida hablamos de la relación entre Salvador y Eduardo y de cómo ha sido que hayan podido llevar hasta allí las obras de Chillida. Pero antes, queremos que nos sitúes, porque el museo es mucho más. Para empezar, el mismo edificio donde está emplazado. Está instalado en el antiguo Hospital de Gracia. En efecto, es un edificio de la segunda mitad del siglo XVIII, que tuvo su primera función como hospital de peregrinos y después cumplió también otras funciones. Fue prisión durante las guerras carlistas, sirvió también como dependencias municipales, almacén. En fin, tuvo varios usos hasta que por fin, en el 2000, 2001, después del fallecimiento de Salvador Victoria y la donación de su viuda, de una buena parte de la obra, del pintor rubiolano, al consistorio, pues decidieron darle una sede digna y se recuperó, se reeditó este antiguo hospital para su nueva función museística como museo de arte contemporáneo. Bueno, la historia de este museo, de esta fundación y centro de arte contemporáneo arranca, como tú decías, con el deseo del propio Salvador, que ya manifestó en vida su intención de donar parte de esa obra a su localidad natal y que la viuda luego, pues, respetó. Y decía yo al principio que el museo es más que Salvador y Chillida porque, entre otras cosas, parte de lo que donó Salvador es su colección de obras de otros artistas amigos suyos. Y vaya, amigos. Hay obras de Rafael Canogar, Antonio Rivera, Antonio Saura, José Orús. Vaya, ¿eh? En efecto. Bueno, era frecuente entonces entre los pintores hacer intercambio de obras y, bueno, era una manera económica de tener colección de los propios compañeros y tener, bueno, pues una muestra del panorama artístico que se estaba realizando en el momento. Cuando la viuda de Salvador y Victoria dona esta parte importantísima de la obra del pintor, pues la acompaña además también pues con una selección de estas obras que ellos mismos tenían en casa, ¿no? Y de la talla, bueno, pues como habéis comentado, de artistas como Canogar, Lucio Muñoz, Eusebio Sempérez, Genovés, Amadio Gavino, Saura... En fin, esta colección pues viene a reforzar la idea inicial de una donación de un pintor para que no fuera solamente un museo monográfico sino que ayudara a comprender aquella época dorada del arte contemporáneo a través de sus protagonistas. Vamos, y yo creo que ha conseguido que este museo se convierta casi en uno de los pasos obligados para todo aquel que quiera conocer el arte de mitad del siglo XX. Efecto, es la línea que nosotros tenemos encauzada. Es decir, bueno, pues mostrar esta aventura, este camino hacia la abstracción que asumieron una parte muy importante de jóvenes artistas españoles, primero fuera de nuestro país, pues una casi una... en fin, pues una excursión obligada a París donde estaban pues en ebullición todas las vanguardias, ahí se conocieron muchos de ellos antes de conocerse en España, y recoge, refleja un poco esa inquietud pues por romper con el arte tradicional, el arte oficial, y una aventura que la verdad no sabían hacia dónde le llevaba. Ahora la vemos ya, una vez ya reunida y consagrada, decimos, bueno, pues qué bien, parece que estaba claro que iba a triunfar, pero no era así. O sea, fue una apuesta muy arriesgada hacia un salto al vacío que efectivamente no sabían cómo iba a acabar. Ahora, pues efectivamente aquí en Rubielos de Mora pues podemos tener que es casi, bueno, pues como un lujo, una bombonera, un museo que acoge pues una representación muy importante de todos estos artistas que fueron en su momento protagonistas de este cambio tan radical en el arte abstracto de nuestro país. Bueno, ahora sí nos vamos a ir introduciendo un poquito en la muestra chillida. La iniciativa para traerlo a Rubielos es parte de un encuentro casual entre uno de los hijos del escultor y la viuda del pintor. También hemos dicho que eran amigos, que esta y otra, que hay cerca de Niza, al sur de Francia, son las dos primeras muestras que sepamos del escultor vasco tras el cierre del chillida Lecu en Hernani y que se titula, eso no lo hemos dicho, pero lo decimos ahora, Tiempo, Espacio y Materia. Y a partir de ahí, la música clásica, o Bach. En efecto, bueno, pues es uno de los elementos de unión también, aparte de esa inquietud por el arte contemporáneo entre Salvador Victoria y Eduardo Chillida, pues el amor que tenían por la musea clásica y los dos, tanto como comentaba sus hijos, como la viuda de Salvador Victoria, utilizaban la musea clásica para trabajar. Tanto es así que la llevaron, pues como el caso que nos ocupa, también a materializar en sus obras. En el caso de Eduardo Chillida, pues hemos traído a Rodríguez de Mora pues una serie de doce grabados que él hizo en gran formato como homenaje al genio de Bach, por el que sentía pues de la vera devoción. Para Chillida, pues era como un arquitecto del sonido. Y bueno, no solamente eso, sino que también pues la admiración que tenía por otros creadores, también pues del ámbito de la literatura, de la filosofía, pues también le llevó a hacerles homenajes, a rendirles homenajes explícitos en sus obras. Incluido José Ángel Valente. Exacto. De José Ángel Valente, pues mira, la obra que tenemos es precisamente las ilustraciones que hizo Chillida al único libro que editó en gallego, que escribió en gallego, José Ángel Valente. Entonces, por esa sintonía que, bueno, pues a través de sus dos lenguas maternas, ¿no? Del gallego, en caso de Valente y el euskera, en caso de Chillida, pues por esa sintonía, pues decidieron, bueno, pues hacer este trabajo en colaboración. El libro era Las cánticas de Allen, que escribió Valente y Salvador, perdón, de Daro Chillida ilustró con unos grabados y gofrados magníficos pues los poemas de Valente. Qué bueno. ¿Qué no puedo perderme de esa exposición, Diego? Bueno, pues no puedes perder... Tú me dirás todo el museo, por supuesto, y el enclave también, ¿dónde está? Exacto, pues yendo de más a menos, primero Rubiero de Mora, que, bueno, es una joya de urbanística, una localidad muy cuidada, solamente ya un paseo por las calles, pues ya nos sumerge un poco en una atmósfera muy especial, y luego ya, pues el edificio, el propio edificio del museo, que se ha restaurado con, bueno, pues con un mimo muy especial y respetando la arquitectura original. Es una de las, bueno, estaría en conexiones con el Museo Chillida Lecu que nos manifestó el hijo de Chillida, el director, Luis Chillida, de que, bueno, pues la arquitectura rural del Chillida Lecu, de su caserío y la del Museo Sábado de Victoria, pues también tenían esas conexiones, los materiales, la piedra, la madera, de las vigas, etcétera. Y ya una vez que estamos dentro de la sala de exposiciones temporales, bueno, pues vamos a tener la ocasión de poder ver una exposición que nos muestra desde los años 50 las primeras obras de Eduardo Chillida buscando ese lenguaje que luego sería tan personal y tan, bueno, pues irrepetible de su geometría un tanto dislocada, buscando el vacío, buscando el aire y a través de muchas técnicas. Bueno, hemos querido que hubiera tanto obra gráfica como escultura, collage y lurrack, las piezas que él hizo también en... Collage, es que rara vez se ve, además, en el caso de Chillida. En efecto, porque fue una técnica que, bueno, pues como os comentaba a sus hijos, no le acababa de gustar del todo por aquello de que el pegamento o la cola que unía las piezas, pues digamos que acababa con el espacio, con el aire. De ahí que pasara luego a esta otra técnica que incorporó de las gravitaciones, ¿no? De dejar la sobreposición de los planos y de las piezas de papel, de cartulina suspendidas con hilos para que hubiera también espacio entre ellas, ¿no? Y en efecto, estos collage que son de los primeros años 50, pues se han expuesto muy poco. Entonces es otra, bueno, otra excusa más, otra ocasión más para acercarse al Museo Sagrado de Victoria para verlos. Diego, no lo hemos dicho, pero la muestra va a estar hasta octubre y ¿es gratuita? Pues efectivamente es gratuita, lo único que, bueno, pues invitamos a los asistentes a que colaboren con el museo en el mantenimiento de nuestras instalaciones, porque, bueno, pues como todos sabemos ya ahora mismo el arte y la cultura pues estamos pasando por un momento especialmente difícil, ¿no? Entonces sí, la entrada es gratuita, por supuesto, y luego ya, pues después de ver la exposición y dependiendo de la satisfacción de cada uno pues, bueno, pues pueden colaborar con donaciones, un donativo que, bueno, pues recibiremos encantados para poder seguir manteniendo el museo y seguir ofreciendo ofertas como la de este verano, como la de la Prochillera. Diego Arribas, director del Museo Salvador Victoria de Rubielos de Mora, Teruel, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros este ratito charlando del arte de segunda mitad del siglo XX y nada, ya sabes dónde tienes una posada también en el camino, el ojo crítico, estás obligado de vez en cuando a pasar por aquí con nosotros. Cuando queráis, encantado también. Hasta pronto. Hasta pronto. En Radio Nacional de España Es evidente que existen otros mundos. El ojo crítico. Pero como he dicho muchas veces, esos otros mundos están en el nuestro.